Música Elegancia, talante, carisma y actitud Le pongo ímpetu, adamantium Y da mi drama, romper las páginas, acabar con todo, adamantium Por mi y por los míos, por seguir vivo, el tiempo corre, adamantium Testigo del destino, duro el camino, por adelante con ánimo, adamantium Mi conciencia dando vueltas, muy pocas dudas resueltas, mi mente revienta Una vida dura con un alma descontenta, muestro mi pureza, un corazón con fortaleza Años de tardanza, escribo por necesidad, nivelo la balanza Rap mi vida, métodos de enseñanza, siento el dolor como en gaza, echando todo por tierra El trabajo es duro, es tiempo de guerra No hay amor, ni para puta, ni para el falso, mis memorias alojadas al final de un vaso Compitiendo por el oro, esclavos del consumismo Lo bueno sale caro, si o no estáis conmigo Cuento con pocos, amor real para mis locos Siento odio, me descoloco, rabia en mi sangre, poco a poco lo noto Y bienestar en alboroto, muchos lazos rotos, causando el impacto Elegancia, atalante, carisma y actitud, le pongo ímpetu Adamantium, mi vida, mi drama, romper las páginas, acabar con todo Adamantium, por mi y por los míos, por seguir vivo, el tiempo corre Adamantium, testigo del destino, duro el camino, por adelante con ánimo Adamantium Tu poesía muerta, su corazón en venta Mira con quien te enfrentas, no siempre te renta Cuento con quien me tiene en cuenta La calle me enseña y la calle mata Es jodida, el tirón se aguanta Una familia entera a mí me respalda Luchando por lo imposible, maldito futuro impredecible Busco ser libre, sensaciones a través de un cable mundo hostia Nadie dijo que esto sea fácil Son razones de peso, un presente con exceso Me rebano los sesos y solo pienso Cómo salir vivo de esta selva de yeso Noches activas, busco relajo con mis activas No malgasto saliva, mi llama sigue viva Vuelvo como una viga, esta mierda me intriga Esos rappers lo juegan en mi liga Solo busco una salida, escapar de esta presión Indecisión Dar el paso, encontrar la expiración Mi cabeza en blanco, corazón cerrado a cal y canto Respando lo que canto, todavía corrompen pactos Esto es apto para tu compacto Se acabó mi paciencia, ya no me aguanto Estoy aquí por siempre y no para pasar el rato Concentro emociones, se clavan como puñales El señor me da señales, no cura mis males Elegancia, atalante, carisma y actitud Le pongo ímpetu Adamantium Mi vida, mi drama, romper las páginas Acabar con todo Adamantium Por mí, por los míos, por seguir vivo El tiempo corre Adamantium Testigo del destino, duro el camino Por adelante con ánimo Adamantium Adelante, adelante, adelante